Si hay un momento para intentarlo en CaixaBank es ahora, en plena zona de soporte. Este lunes el título atacaba la zona de soporte que presenta los mínimos de principios de mes, pero al final no se confirmaba la pérdida en precios de cierre. Recuerde que la superación de resistencias, perforación de soportes se confirman siempre al cierre de la sesión, o como se suele decir, el mercado lo abren los novatos y los cierran los profesionales. Luego, a pesar del deterioro técnico de las últimas semanas, lo cierto es que si hay un momento para intentarlo por el lado largo o alcista es ahora, en plena zona de soporte y con una condición que no cierre por abajo de los 3,80 euros.